¡Suscríbete! Al final, no soy yo que soy simplemente un ventajista y un aprovechado, es que el mundo deportivo y el sport a veces te lo ponen tan a huevo que dices, pues me voy a aprovechar, porque si me lo ponen en los morros, es como que me tienen un pastel de nata en la cara, no me voy a chupar los labios, me chupo los labios y la lengua la saco y hasta las cejas me chupo, si es necesario, me encanta, ya os lo digo ahora, que a mí las fresas con nata, por ejemplo, es un plato que me encanta. Ahora bien, os tengo que advertir, por experiencia de un tío que va a cumplir 50 años, si te comes un entrecot con patatas fritas y con Coca-Cola, no te tomes de postre fresas con nata, porque tardas específicamente 20 minutos con 30 segundos en cagarte directamente encima, con lo cual es un plato que hay que tomarlo, hay que saber cuándo pedirlo. Pero después de un entrecot con papas fritas, lo siento mucho, pero las fresas con nata no van. He hecho el paréntesis, que me parecía muy importante divulgaros una información que para mí, a mi edad ha sido crítica, yo he tenido que llegar a cagar detrás de un coche en la ciudad por no encontrar un sitio donde ir a cagar después de haber metido un entrecot de medio kilo de carne con papas fritas y una ensalada antes, que quizá la ensalada también jugó un papel. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que la ensalada, carne, patatas, Coca-Cola, pan con tomate, tostado, de payés, de payés es de señor que trabaja al campo para los que soy de América Latina, y fresas con nata, amigo, estás llamando a que haya guerra intestinal y tengas que cagar detrás de un coche, no de un Tesla, cagas detrás de cualquier coche de mierda que no ha pasado en la ITV. Bueno, que me voy. Entonces, volvamos a la temática de hoy, que es este tema, una noticia que dice lo siguiente, os leo el titular, dice Es que me dan ganas de reír solo de... la estoy intentando leer, aparte de que no sé leer y que ya lo sabéis que soy medio disléxico, es que solo empezarla a leer me da risa. Dice Aparte que hacen... el primero lo nombran entero, Alex García, y el segundo solo le ponen el apellido, Pimienta. Alex García y Pimienta parece hasta casi que solo sea una persona que se llame Alex García y Pimienta. Tiene un nombre como de Marqués, pero no, son dos. Alex García es el tío que se encargaba del scouting, o sea, de buscar nuevos talentos. Y Pimienta, ya sabéis que era el entrenador del Barça B, pero que había entrenado en el KDET Juvenil, o sea, que en el Barça lleva como 10 años García Pimienta. Bueno, eh... ¿García Pimienta es? Sí, yo qué sé, ya no me acuerdo, ya no sé ni cómo se llama. Bueno, ¿por qué me parece interesante la noticia? Porque leo la noticia y dicen que, bueno, que en el vestuario... Es una noticia muy chorra, porque te dicen como que ha sentado mal al núcleo duro del vestuario. Atención, eh. Ahora vamos a repasar quiénes son los del núcleo duro del vestuario y qué relación pudieron llegar a tener con Pimienta. Y ya nos digo, con Alex García. Que ha sentado mal, pero que, bueno, ha sentado mal, pero que también entienden que acatarán la decisión de Laporta. O sea, no te joden, no solo faltaría que no acates esto, que ni te va ni te viene, porque no es ni siquiera que te están cambiando el entrenador que te va a entrenar a ti, que aún así lo tendrías que acatar, sino que estamos hablando del B. O sea, ya me dirás en qué le afecta a la gente que está en el Barça en el A, o en el primer equipo, lo que hagan en el B, a estas alturas de su vida. Pero bueno, pero que acatarán, o sea, como que quieren poner a los jugadores, como que están de uñas y malotes, con... ¡Ay, Laporta! ¡Uy, qué sorpresa! ¿Eh? ¿A quién nos has fallado? Pero a la vez, pero somos muy buenos chicos y vamos a acatarlo, ¿eh? Pero hay ahí Laporta, ya empiezas a hacer el tontorrón. Y fijaros, dicen que los pesos pesados del Barça... Vamos a ver quiénes son los pesos pesados del Barça. A día de hoy, que yo sepa, los pesos pesados del Barça serían... Ter Stegen, Jordi Alba, Piqué, Busquets, De Jong, Messi y pare usted de contar. Y bueno, digamos que, bueno, vamos a poner que Dembélé y Griezmann, por ser fichajes caros, también están en los pesos pesados. Ninguno de estos, que pueden tener la mayor potencia dentro del vestuario, ninguno ha tenido trato con Pimienta. A nivel profesional, se lo habrán cruzado por los pasillos del Camp Nou, por los pasillos de la ciudad deportiva del Barça. Pero ninguno ha salido entrenador. ¿Quiénes tienen cierto trato o han tenido mucho trato con García Pimienta? Vamos a ver, pues son Iláj Moriba, Araujo, será también Mingueza y Ricky Puig. Bueno, yo entiendo que Ricky Puig y Iláj Moriba le tengan cariño a Pimienta, lo entiendo bastante bien. Mingueza no creo porque era suplente con García Pimienta. Y Araujo, pues sí, también le tendrá. Pero ninguno de estos cuatro, ninguno de estos cuatro, son núcleo duro del Barça. O el Sport ahora considera que estos cuatro son el club de amigos que diría Mr. Seitan. Ahora resulta que estos son los que mandan en el vestuario. ¿Estos son los que están a desgusto? Hombre, estos no los puedes llamar pesos pesados. Iláj, que recién empieza en el primer equipo. Ricky, que no juega nunca. Araujo, que ha estado lesionado, pero que sí. Y Mingueza, que está en el primer equipo, pero que era suplente de García Pimienta. Pimienta, dime tú cuál es el núcleo duro. Ter Stegen con Pimienta, ni puta idea de quién es. De Jong, ni puta idea. Alba, por el amor de Dios, Alba ni idea. Y el resto, Piqué, Busquets y Messi, no coincidieron con Pimienta. Que yo sepa, vamos, me puedo estar equivocando, pero estos ya estaban consolidados en el primer equipo cuando Pimienta llega al Barça. Entonces no entiendo muy bien a qué se refiere con los pesos pesados el Sport. O sea, ¿qué clase de noticia es esta? Que además, os lo digo, es medio tontona porque, bueno, sí, están jodidos, pero lo aceptan, pero uy, uy, uy. Pero, ¿quiénes son los pesos pesados? ¿Quién? Porque verdaderamente los nombres que acabo de dar es que no cuadra. Es una noticia que no cuadra. No cuadra por ningún lado. ¿Por qué iba a estar Messi molesto con la marcha de García Pimienta? ¿En qué le afecta? A Messi. ¿Qué trato ha tenido Messi con García Pimienta? Sí que yo sepa, en sus categorías inferiores, otra cosa era Tito Vilanova, que sí, que tuvo mucho contacto con la generación de Piqué, de Messi, de Alba, de Busquets, todos estos, por supuesto. Pero, pero, pero García Pimienta, que yo sepa... Me puedo estar equivocando, ¿eh? Quizá yo ahora estoy aquí machacando al Sport y resulta que la estoy pifiando. Pero que yo sepa, ascendencia sobre lo que hay ahora en el primer equipo. Si combinas los veteranos que son el núcleo duro y los extranjeros que formarían el núcleo duro, no veo dónde está que estos pesos pesados se sorprendan por lo de García Pimienta. Y menos lo de Alex García. Lo de Alex García sí que era... O sea, es que hasta me sorprende que supieran el nombre y apellido de la persona que hacía el scouting para la Masía. Para la Masía, ¿eh? No para el primer equipo. Para la Masía. Ya sabemos que el scouting del primer equipo, entre otros, lo hacía un brasileño que cobraba más de 600.000 euros al año, por no se sabe qué. Así que, bueno, es una noticia que me ha llamado la atención. Os la quería traer de estas cosas que publican estos medios, que parece que persiguen algo, que parece que plantan una semillita de algo. No sabemos muy bien de qué, pero parece que aquí hay algo. O sea, suena a noticia interesada. O sea, alguien es amigo de alguien para hacer este tipo de noticia. Es lo que parece, ¿eh? Parece ya noticia, un public reportaje de algún entorno en sport que, por lo que sea, se llevaba muy bien con García Pimienta. Tiene pinta de que quizá había filtraciones o había cosas que llegaban de un cierto grupo de gente y ahora me la tienes que devolver haciendo esta nota para hacerme quedar de puta madre de cara al despido. De que me echan, pero hey, cuidado, que la gente en Can Barça no entiende mi despido. Ni siquiera los pesos pesados del primer equipo. Que repito, ¿qué contacto habían tenido en el pasado con García Pimienta? En el presente ya digo que ninguno. Porque me extrañaría que más allá de fotos oficiales y eventos del Barça donde coincidan Pimienta y los jugadores del primer equipo, que debía ser con esto de la pandemia en contadas ocasiones y anterior, antes de que Pimienta estuviera en el Barça B, aún menos, pues no tengo muy claro en qué les afecta. Más cuando los pesos pesados, repito, no han tenido realmente relación con este señor. Que yo sepa, lo han tenido los que están emergiendo, pero que ya sabemos, os acabo de decir los cuatro nombres, Ilaix, Araujo, Riqui y Mingueza. Mingueza, seguramente, tanto cariño no le tendría, o quizás sí, pero bueno, igual, aunque los cuatro estuvieran enamorados de García Pimienta. Estos cuatro no forman el núcleo duro, es que no le llaman núcleo duro, le llaman los pesos pesados del Barça molestos con los despidos de Alex García y Pimienta. Repito, y pone Noticia Sport, sin ninguna fuente, no da ninguna fuente, no dice nada. Y ya está queriendo crear barullo. Porque para mí esta es una noticia de intentar crear barullo. ¿Por qué? Esa es el gran misterio. El gran misterio de por qué un entrecot con la nata y las fresas te joden las cagarrinas. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esta noticia? Huele a quemados, señores. Huele a que alguien se ha dejado los canelones en el horno, se ha ido a ver Pornhub, se ha tirado más de la cuenta por lo que sea, porque no encontraba la categoría adecuada, que si vintage, que si tríos, que si fiestas. En el lío de buscar se ha mareado, ha estado demasiado rato, y cuando ha bajado al horno, el horno estaba todo quemado, y la cocina quemada, y todo chamuscado. Bueno, este artículo del Sport es esta situación. Así que, recomendación, amigos y vecinos, y pequeños Spiders, no os masturbéis cocinando canelones en el horno. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!